Un total de 32 proyectos se han elegido en 12 municipios del departamento de Rizaralda a través de la metodología de presupuesto participativo, la cual permite la participación democrática de los rizaraldenses para escoger las iniciativas que aporten en cierta medida sus necesidades y para los que se han destinado cerca de 2.300 millones de pesos. La idea precisamente es fortalecer la participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno para que podamos hacer un ejercicio de sinergia y que todo lo que tiene que ver con las acciones puntuales de presupuesto la ciudadanía tenga la posibilidad de aportar y de decidir frente a su futuro. Aunque aún faltan las votaciones del municipio de Santa Rosa de Cabal, se ha presentado un incremento en la participación, llegando hasta el momento a los 35.498 votantes en 207 puestos instalados en todo el departamento.